Estimados alumnos, vamos a continuar ahora pues con la introducción dentro del mundo del vino referido a los análisis de puntos críticos. El vino como alimento pues tiene unas alteraciones que de entrada bien es cierto de que no van a suponer un riesgo a nivel alimenticio para las personas pero bien es cierto que el vino va a perder sus cualidades organolécticas porque el vino es un producto que está vivo y según va pasando el tiempo pues va a perder toda esa riqueza aromática y sápida que tiene el vino en cuestión. Bien es cierto que aunque no sea un producto excesivamente peligroso a la hora de las posibles alteraciones alimentarias, bien es cierto que hay que tener una coherencia en todos los productos alimenticios que nosotros tenemos en nuestros restaurantes y hay que tener un hilo conductor y en nuestra manera de trabajar. Para ello me voy a basar un poco en indicaciones de la Comunidad de Madrid en la que nos dice una serie de pautas, de ítems que nosotros como entidad alimenticia estamos obligados, entidad de alimentación estamos obligados a tener implantado un sistema de APPCC. Todo ello lo vamos a basar referido al mundo del vino. Bueno, espero que os parezca más o menos, por lo menos interesante. El sistema APPCC en el mundo del vino, pues referido en todo el nivel de restauración, el vino como alimento pues va a tener los mismos controles y que va a tener cualquier alimento que entra dentro de nuestro establecimiento como materia prima. Comenzamos. Para ello me gustaría, bueno, poneros el típico documento, ¿no?, que está colgado dentro de la página web de la Comunidad de Madrid que nos dice lo siguiente. Apartado a programa para el autocontrol sanitario según la metodología análisis de puntos críticos, desde el punto de vista higiénico-sanitario, la restauración en su conjunto es un sector muy complejo debido a la cantidad y variedad de alimentos que se manipulan. Consecuentemente es aquí donde deberemos cuidar tanto más que en otros sectores alimentarios. La aplicación de unas adecuadas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos. Para ello se deben de fijar y tratar los siguientes puntos de medidas de autocontrol. 1. Análisis de peligros. 2. Identificación de peligros y puntos de control críticos. 3. Establecer límites críticos. 4. Desarrollar procedimientos de monitoreo. 5. Acciones correctivas. 6. Verificación. 7. Documentación con los siguientes documentos. Ficha de recepción y o compra. Ficha de control de almacén. Ficha de control de temperaturas. Ficha de control de temperaturas. Apartado B. Peligros latentes en la manipulación de alimentos. Puntos críticos de control general. O plan de agua potable. O plan de limpieza y desinfección. O plan de desinsectación, desratización. O plan de desperdicios. O plan de mantenimiento. Estudio de instalaciones. O plan de transporte. O plan de higiene personal. Referido al vino como alimento. Peligros biológicos y químicos por un incorrecto almacenamiento. Apartado C. Buenas prácticas de higiene personal. Apartado C. Buenas prácticas de higiene personal. El manipulador de alimentos es uno de los puntos claves a la hora de evitar contaminaciones en los alimentos. Los manipuladores pueden influir en la contaminación de los alimentos por dos días como una fuente de contaminación que ellos mismos forzano como vehículo de una contaminación ajena a ellos. Apartado D. Almacenamiento y conservación de alimentos. El almacenamiento de los alimentos es uno de los puntos más importantes a considerar para garantizar la seguridad de los mismos. Tanto sea temperatura ambiente como temperatura controlada, se deberá prestar especial atención a que éstas sean las adecuadas para cada alimento. Referido debe de estar en una cámara de conservación para vino, con una temperatura constante en un almacén seco con una temperatura constante de 20 grados. Y una humedad relativa en el aire de un 70%. Apartado E. Prácticas correctas de manipulación referidas al vino. Precaución en el manejo de productos químicos como detergentes, insecticidas, etc. Mantener un escrupuloso aseo personal. Temperaturas adecuadas, humedad relativa acorde con la naturaleza del producto. Conveniente circulación de aire. Aislamiento de los productos que despidan olores. Protección contra la acción directa de la luz. Apartado F. Limpieza y desinfección. Hay que evitar las contaminaciones cruzadas, que pueden producirse por una inadecuada limpieza y desinfección de las superficies del establecimiento. Teniendo en cuenta la eliminación de la suciedad más evidente, con la aplicación de detergente para eliminar la grasa. Aclarando con agua a fin de eliminar los restos del detergente usado con anterioridad y que podrían interferir en la siguiente etapa. Y por último la desinfección mediante la acción de un desinfectante, como puede ser la lejía, en cuyo caso es conveniente que sea apta para uso alimentario a la desinfección de aguas. Sin olvidarse de la clara de secado correspondiente. Apartado G. Fichas de control de operaciones. Para contextualizar las prácticas higiénicas y la manera en que se realizan las operaciones de manipulación. Periódicamente se podría verificar tanto el estado de nuestro establecimiento como las prácticas que no se realizan. Las fichas de control constará de información específica de quién, cuándo, cómo realizar la manipulación y la limpieza correspondiente. Anotándose incluso el control de las temperaturas, así como las franjas horarias de control.